Bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo video por acá en este canal de su servidor Por aquí nos encontramos con una familia, un caso nuevo Pues acá nos encontramos con Don Isidro y aquí es una persona de escasos recursos Que vive aquí en este terrenito con su familia como pueden ver ahí están las casitas de tablita Hay casitas de tarro con lámina y pues aquí está Don Isidro que nos hablaron de él Yo ya tenía tiempo de conocerlo pero como no he caminado para acá lo que es Mogollón No había venido a visitarlo Aquí vive con su familia Don Isidro ¿Aquí es propio de ustedes? Sí Gracias a Dios hay que terrenito es propio de ustedes Sí Y pues cuéntenos aquí Don Isidro su historia un poquito de usted Yo estaba sufriendo de enfermedad de las canillas que me cuesta caminar Y de la vista que no miro No miro Un poquito miro solo con un ojo Y porque uno lo tengo perdido de una vez El ojo derecho El ojo derecho Sí El ojo derecho no miro nada O sea casi me operaron No lo hicieron más pero no lo hicieron No tuvo efecto No tuvo efecto porque me dijeron que tenía un roturo en el ojo Y me hicieron limpieza y pusieron puntos Pero no fue posible que yo mirara Don Isidro yo sé cuántas años tienes Yo tengo 84 Yo tengo 84 84 84 Sí 84 Que ahora el 6 de mayo justo el 85 Ya mero El 6 de mayo El otro Sí ¿Cuál es de hoy en un mes? ¿De mañana en un mes? Sí 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 Pues siguen contando aquí cómo es que viven aquí y todo Sí ¿Cómo es que viven aquí? ¿Cómo la pasan? ¿Cómo la pasamos? Sí Pero aquí la pasamos pidiéndole ayuda Que ya sea que los ayuda a veces Hay gente buena que les regala un poquito de comida Sí Sí porque aquí usted no tiene quien lo apoya va No, no tengo Sí No tengo quien me apoya Sí porque sus hijas tienen una especial va Sí Que ella tiene encantada viendo va Bueno ahorita dice que se les escapó va Que fue a caminar Sí Vale me acuerdo que una vez agarró camino así y se fue lejos va Ah sí Ella siempre agarró camino lejos va Sí, siempre ahí va hasta ciclizarte Hasta Semillero llegó Sí la vez que ella fue que llegó creo que por Semillera andaba Sí Y se va caminando va Sí Y ella agarró camino se va Sí Viene a veces los bomberos en la calle Ya saben ya Sí ya saben ellos y la miran por ahí y le pegan un jalón Sí ¿Qué quiere decir y ella así nació o...? No Ella no nació así Ella estuvo estudiando, estuvo en la escuela Ganó la primaria Y después de que ganó la primaria Pues que apareció así A veces le dieron algo No se sabe porque no puede uno decir lo que no Lo que no sabe Lo que no sabe ¿Cómo de cuántos años fue que ella empezó así? Como de 15 años Ay Dios Como de 15 años comenzó así Ella no, ganó la primaria Ella ganó su sexto Sí ¿Como de 12 o 15 años? Sí Pues es que está raro así Porque ahora ella agarró camino al sol Sí Sí La estuve llevando al hospital también Aferir como era la capital Si no tenía dinero pues Ya andaba yo pidiendo ¿Sí? 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 No tenía dinero para que mamá Sí No tenía una media lluvia Pero tenía que andar arriba Para que no podía caminar Sí ¿Usted cuántos años tiene Tiene tu enfermedad? Ah, tengo Que me puse mal Estuve como Como seis años Que ya no pude trabajar Se ve más que usted Antes salía en una carretilla de mano Sí A buscar leña y todo Sí Todavía podía movilizarse un poco Todavía podía movilizarse un poco Porque solo una con ella Tenía fracturada ¿Y ella es su esposa? Sí Ella es mi esposa ¿Ella cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? 88 ¿88? Ah, 68 68 Ah, el menor que usted Sí ¿Pero usted va a cumplir 85 ahorita El 6, dice, va? Sí Ah, sí 3 de mayo, justo 85 Bueno, y si usted aquí Pasan, como dije aquel Las penas de Sí De la vida, va Sí ¿Y cómo hacen para ir la pasada? ¿Cuándo fue? ¿Quién las ayuda? Hay gente buena Que le regala a uno Aquí, para por ahí Pero Sí, así poquito ¿Ahorita ya comieron ya? ¿Ya desayunaron? Sí, ya comimos ya ¿Y ya tienen para almuerzo? ¿O todavía no? Bien poquito Tienen más de fijolito Y ahí pensar para la cena Y el día de mañana Ah, sí Hay que luchar Sí Este, puede dar un enfoque ahí Está bueno Permiso Permiso, sí Permiso, sí Bueno, pues aquí donde ellos viven Como pueden ver Bueno, familia Pues aquí Están diciendo que tienen Una muchacha enferma Por aquí No Pues Pueden verme aquí donde ellos viven Tienen Cositas ahí un poco Aquí está la hija Usted es hija de ellos ¿Cuál es su nombre? Usted es de García Tengo dos niñas Tiene dos niñas en la escuela No O tiene hijos No hay dos de nutricitas Porque se las han querido Llevarse a la antigua Pero yo no quiero Porque Solo ellas Y Hasta me las pueden robar Por eso Este No ha tenido Tienen problemas De nutrición Sí Tienen De nutrición severa Este ¿Qué le he decidido Usted también Parecen de eso Sí Porque Desde que Yo las conozco Yo siempre he visto así Ustedes no se han de acordar De mí Porque tengo años Desaparecidos Pero yo sí Me acuerdo de usted Sí Porque yo viví En la finca La Esperanza En La Esperanza Yo vivo Madre Tierra Sí Así Tía tiempo Sí Pues vale Pues yo Me acuerdo de ustedes Pero en eso Todavía no tenía Son niños Pero yo ¿Cuántos años Tienen sus niños? Niños Son niñas ¿Cuántos años La más chiquita Tiene 11 Y la más grande 15 Y ahorita No están aquí No Están en la escuela Ah es que está Y no ¿Cuál y Qué problemas Ha tenido Por eso Usted no ha tenido Problemas Para el que Vengan Quererse La quitar Por la desnutrición Bien 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 Cuando me la han querido Llevar la antigua Contaban unas chiquitas Así como ellas Me la pidieron Llevar la antigua ¿Antigua para qué? Porque las iban a Internarse En hospital La iban a tener En hospital Para ver Si la recuperamos Ajá Para ver si la recuperamos Y ahorita De mayores No Pueden decir Como Problemas Como esa De la PGN Todo eso Por la desnutrición No ha tenido Problemas Cuando ella Tuvo Como el porte De ella Si me convocionaba Pero quizás Por la misma desnutrición Y ahorita Está ahí Así En ese problema Ahorita Si le agarra Como desesperación Pero no es igual Como antes Si O sea Es que ya necesitan Una buena alimentación Usted No tiene marido No Yo soy madre Porque Cuando Ella estaba Estaba Más chiquita La hora más chiquita Se murió el papá El cáncer En el fulmón Si Si Hombre quiere Y anda Aquí Si alguien Desea apoyar Aquí Con alimentación Para las niñas Fuera bueno Que ellas estuvieran aquí Pero si alguien Desea apoyar Con alimentación Para las niñas En el próximo video Trataremos La manera De que ellas Estén aquí De venir Ya más Ya después De las 12 Va para que ellas Estén aquí No No Todavía no han salido Son las 11 Apenas Si A las 12 Salen A las 12 y media Porque ya están en primaria Va Si Entonces usted Hay como tres hermanas Más o dos Con la enferma Son dos más Va Con la especial Y la otra Si porque me acuerdo Que las veía Antes Ya trae leña O van todavía A buscar leña De eso es de lo que viven Venden leña Si Yo que salgo a lavar Que van con la niña más grande A cortar tabaco A sembrar Si Quiere ganar la vida A usted Y aquí Como es que viven Ustedes todos aquí Van donde duermen Ustedes Sus niñas Nos pueden enseñar ¿Nos pueden enseñar? Va ¿Podemos pasar? Si No tengo Ya Es Si Ella es la que digo Que es especial Luz no tiene Luz no tiene ¿La pueden encender? Disculpe Aquí duerme mi mamá Con la niña más chiquita Aquí vive su mamá Con su niña más pequeña Aquí duermo yo Con la niña más grande Aquí duerme La mujer Que es enferma De la mente Aquí ¿Y ahí? Aquí también Ella dos camas tiene Para si se aburren una Ajá Aquí vive el muchacho especial Y se echa de verba Sí Es enferma Que es enferma Que va a ser camino Pero Y mire Y ese gran olla Que tiene ahí Sí Es que como ella A veces se acostaba Así mojada Se bañaba Y se acostaba Se le pudo su colchón ¿Y sus otras hermanas ¿En dónde se quedan? Pues mi hermana Se le da Que es epiléctica Porque hay una epiléctica También Ah, también Hay otra enfermita Sí Sí Es así Y por qué No le ordenan La rupita O para que no le golpeen Le tienen así Sí, para que no se golpeen Cuando toalla Ella con la cara Ah, y ella es otra mamá Buenas Buenas ¿Cómo está? Bien Bien, pero Mala Porque Tengo más de una semana Que no estoy comiendo Porque no me caja hambre ¿Y por qué? No sé qué será Es que me gana como ganas De orbitar Y se me bola la cabeza A mí me dicen Que todavía estoy empachada Para empacharnos así Pues vieras que no Todas las veces Atacan igual Porque a mí me atacaba así Y sí estaba empachado Otras veces que sí O son otras mal Y ¿Cuál no ha ido A algún centro de salud A revisarse? Pues ¿Cómo le ha hecho Salud? Nada A usted La típica Yo he ido A la nueva Las pasadas Y a la nueva Me dijimos que Para poderme Revisar Y darme Y camina Y todo eso Tenía que ser En los exámenes ¿De quién le quedó usted? Sí En los exámenes Y por ese motivo No fui Porque me dijo Que eran privados Y yo pues Estaba por pagar Los exámenes Y no los tengo ¿Y qué examen Le había pedido? O no se fue Los siete exámenes Me dijeron ¿Qué exámenes son? No me dijeron Sí Porque una amiga Me llegó Y me dieron un papel Pero como estaban Estaban en ese tiempo Los políticos Me dijo Ella que yo iba A pedir ayuda Con su Político Que ella tenía Y que es Cuando yo fui A pedirme El papel Lo voy a pedir Sí 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 Este Y este ¿Y hace cuánto fue eso? Ah Fue el año pasado Sí Este es una pregunta ¿Y su papá ¿En dónde se queda? En acá Ya Tiene su papito Abajo ¿Podemos ir? Sí Vean aquí Donde ellos viven La verdad que Viven todo Aquí duerme En esa camita Él duerme En esa camita Sí Ahí duerme En esa camita ¿Y esto es ropa sucia? Sí Es ropa sucia De la gente Está bien Esta cajita Se la dieron ahí Porque como Estaba quebrado En las cadillas Sí Sí Me acuerdo Que en una de esas Dos miraba Cuando yo vivía Por aquí Se pasaba Atrás de leña Que ahí atrás Se pone bien mal De la fiuma Se pone bien mal De la fiuma No puede caminar Nosotros lo tenemos Que sacar A puro pezón ¿Podemos ir allá afuera? Disculpen Bueno familia Como pueden ver Aquí sí Hay bastante necesidad Bien Viven Pero son solo mujeres No pueden trabajar El padre Está enfermo Vean para acá Vamos a platicar Aquí un poco La verdad que Tienen bastante necesidad Aquí va Jalen una sucijita O tengan esa Onde yo estaba sentado Señor Me da su nombre A ley A ley Siéntese Pero en la sombrita Oye A la pata tuya Que Ahí hay Sí Este Ellas Ustedes también Están en desnutrición Va Desde pequeñas Con eso de la desnutrición La verdad es que Quiere ganas Poli ¿Y no se han quedado Así días sin comer O bien? Bien 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 ¿Cómo cuántos Más o menos? Cuatro días Que Que no conseguimos ¿Va? Sí Dos días Tres días Así Sí hombre Vale Y más Lo que da pena Son los niños Sí Los niños Y usted dice Que sus dos niñas Tienen Las dos Están en desnutrición Ya también Y es por la alimentación O por lo mismo De la genética Ya Pero No se puede tratar Porque ustedes Nunca la llevaron Hacen un examen Cuando estaban pequeñas No No va don Isidro A sus hijas Nunca las ha llevado A revisar Para ver si Pues se pueden reponer Para ver si Pueden agarrar el cuerpo Bien Estoy llevando A los hijas Les llevé A estas Que me tenían Cada ocho días No le hacían Nada Sí Hizo las recetas Me daban Sí Ya por gusto Díganos Sí Hombre ¿Qué quiere ganar Aquí con los hospitales No es que uno Se quiera hacer La gran cosa De buscar Solo lo Lo privado Pero es que aquí Los públicos No nos ayudan En nada No 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 ayudan Sí Este Ahí algún mensaje Que le quiera dar Las personas Que vayan a ver Este video Algo que quiera decir Algo que salga De su corazón Ahí Sí Pidiéndole ayuda O algo Que usted Quiera dar A conocer Aquí Pues nosotros Lo que necesitamos Es que nos ayuden En eso De la nutrición Porque esto está fregado Que las niñas Se van a morir Si quieran Unas vitaminas Que les ayudaran Con las niñas Sí Porque dicen Que les da Como ¿Qué dice? Como convulsión Convulsión Sí 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 Esperamos en Dios Que nos apoyen Aquí con este caso Ya que como pueden ver Ellos viven Todos amontasmados Y pues también Las camas Ya no sirven Sí De aquí en relevo Ya Don Isidro ¿Hay algo que quiera decir Para ir finalizando El video? No pues No Dale gracias A Dios No pues Que pues Que están Promoviendo Ahí Porque Solo Señora Es lo que hace La obra Así es Sí Entonces Por eso Gracias a Dios A ver si les ayudo Pues Gracias a Dios Que sea Para la comida Hay que dejar Todo en la mano De Dios Que Dios sea Sí Que Dios Sabe las cosas Mejores Sí Bueno familia Entonces Vamos a ver Al final de este video Y esperamos Que nos puedan apoyar Ya saben Si desean Apoyar Mi nombre Está en la descripción Del canal Y pues Por aquí Evelyn Nos anda ayudando Enseñando Los casos También saben Ahí si desean Apoyarla A ella También Te agradeceremos Y pues Nos vemos En un próximo video ¿Qué? ¿Qué?